Otra cosa muy interesante que podemos hacer es definir el tamaño y el alto, el ancho y el alto de la imagen con los atributos width en height. Ok, vamos a hacerlos aquí, vamos a copiarlos para no escribir cosas, somos perezosos, ok. Cuando nosotros especificamos atributos width en height y tenemos que asignarle un valor en píxeles, píxeles es la unidad de medida básica en páginas web, más adelante cuando entremos a la sección de estilo vamos a ver un poco más sobre los tipos de medida. Por ahora para seguir el ejemplo vamos a ponerle 42 x 42, si se fijan son dos atributos, ahora la etiqueta img tiene tres atributos, vamos a recargar, ok, no encuentra la imagen porque la tenía mal escrita, le falta una u, Pikachu. recargamos nuestro ejemplo, ahora Pikachu está de 42 x 42 píxeles, podemos hacerlo un poco de 150 x 150, recargamos y ya está. Con eso podemos controlar el tamaño de nuestras imágenes. Esta es la manera tradicional de controlar el tamaño de las imágenes, pero actualmente el tamaño de las imágenes se controla con CSS que es parte de otro tutorial que veremos más adelante. por ahora pueden usar estos dos atributos. Ahora, una cosa interesante es que al igual que los links, el atributo source de image no sólo está obligado a cargar imágenes dentro de nuestra carpeta, también podemos cargar imágenes desde otras páginas web directamente a nuestra página. Por ejemplo, vamos a buscar, ok, vamos a buscar ober copa del mundo, vamos a buscar una imagen, aquí tenemos varias imágenes de la copa del mundo, vamos a seleccionar esta por ejemplo, y vamos a ver imagen, en este caso el link de la imagen es este, y está en la página web llamada pepelotas.filewordpress.com, vamos a darle clic derecho y copiar, aquí estamos copiando el link al que apunta esa imagen, lo pegamos, y ahora nuestro atributo source tiene como valor, la ruta exacta de la imagen con su extensión. Ahora si reflejamos nuestra página web, podrán ver que la imagen se ha cargado. ¿Por qué sale toda deformada? Porque la imagen original es más, tiene más alto que ancho, y nosotros estamos forzándola con nuestros valores a que sean del mismo tamaño. En este caso, para que sea un poco más proporcional, vamos a darle más alto que menos ancho. Y con esto, ya se mira mejor. En resumen, podemos cargar imágenes desde nuestro folder, donde está localizada nuestra página web, y desde una página web externa, desde fuentes externas, con solo poniendo el link en el atributo source de image. Ahora pasemos al, por ahora es lo único que se necesita saber de la etiqueta image. Pueden leer toda esta documentación que está de una manera explicada de una mejor manera, de la que yo he hecho, para que adquieran conocimientos básicos que no he explicado. Pasemos a la siguiente sección. Ok, nuestra próxima sección serían tablas. Tablas HPML. Las tablas son muy útiles para mostrar información de una manera más ordenada. Por ejemplo, aquí lo que pueden ver es una tabla HTML. Como ven, tiene un título arriba, First Name, primer nombre, apellido y puntos. Y cada uno de sus valores se divido de forma para abajo, como en una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo. ¿Cómo se hacen esas tablas? Vamos a leer por aquí. Estas tablas son definidas con la etiqueta TABLE. La tabla está dividida en filas, dice, con la etiqueta TR. Y así puedes dividir las filas en celdas con TD. Ok, 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 ok. También podemos poner encabezado con la etiqueta TH. Ok, veamos cómo lo usamos. Vamos a crear una tabla arriba de nuestro párrafo. Para insertar una tabla, lo primero es escribir la etiqueta TABLE. La etiqueta TABLE sí lleva una etiqueta de cierre de apertura y una de cierre de esta manera. Vamos a refrescar. Antes voy a poner esto un poco. Ok, ahora refrescamos nuestra página. A ver qué pasa. Por ahora, nada. Porque no le hemos insertado filas y columnas. Ok, ahora vamos a insertar un TR. Refrescamos. Todavía nada. Y vamos a insertar. A ver, segunda documentación. Dentro de las TR van a TD. Siempre hay que seguir los ejemplos de la W3 School. Porque en este tutorial puedo decir que se usa TD. Pero de aquí a unos años eso puede cambiar ese estándar. Por lo tanto siempre hay que seguir la documentación de la W3 School. Entonces en este caso voy a poner un TD. Y vamos a ponerle por ahora uno. O sea, dale un uno. Ok. Ok. Vamos a poner otros TD. Ok. Vamos a poner otros TD ahorita. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco TD. Refrescamos. Ok. Por ahora no miramos. Creo que no se mira correctamente lo que estamos haciendo. Por lo que vamos a ponerle un BORD de esta propiedad. La propiedad BORDER igual 1. Que se usa para las etiquetas TABLE. En la etiqueta de apertura de TABLE agregamos BORDER que es para BORDER y le ponemos 1. 1. Vamos a ver el resultado. Aquí. Ahora sí. Ya podemos ver con mayor claridad que es lo que estamos haciendo. Con este código he creado una tabla. Dentro de la tabla he creado una fila con ATR y las TD son las celdas de esa fila. En este caso tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco celdas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, si queremos crear otra fila solo agregamos otra TR y agregamos el mismo número de celdas. Como pueden ver ahora tenemos dos filas y en cada fila tenemos cinco celdas. Si refrescamos, miren como se va ubicando perfectamente. Voy a copiar y pegar esto para tener tres filas. Se fijan en la tabla y tres filas con cinco celdas en cada fila. Creo que ya entendieron el punto. Entre más elementos TR agreguemos, más filas se van a agregar a nuestra tabla. Ahora, ¿qué pasa si una de las filas no concuerda con las de las demás? Pasa esto, nada más. Solamente se muestran las dos celdas pero el espacio queda en blanco. Seguimos leyendo la documentación para ver qué más podemos hacer con la etiqueta table. Esto me parece que puede confundir al principiante así que no le pongan mente por ahora eso. Es lo que yo estaba diciendo. Ya están metiéndose en un tema de CSS cuando apenas se están aprendiendo HTML. Por lo cual yo considero que puede confundir al usuario. Esto CSS, CSS. Esta es una parte interesante. Los encabezados de una tabla. Los encabezados de una tabla se usan con la etiqueta TH. Y siempre van en la primera fila de la tabla. ¿Ok? Entonces, hacemos una fila de primero y hacemos una TH. En este caso vamos a ponerle... ¿Cómo le ponemos? Encabezado, encabezado o título. Vamos a ponerle un poco más descriptivo. Nombre, apellido, edad, ciudad. Estado civil. Entonces, ahorita tenemos una primera fila que se encarga de los encabezados y las demás filas siguientes son los valores de esas columnas. Si refrescamos nuestro ejemplo, verán como nuestra tabla se ha creado perfectamente. Tenemos el título de la columna y los valores que le siguen a esa columna. De esa manera se crean tablas de lo más fácil. Obviamente, estos valores tendrían que cambiar para estar acorde al título que sale, para estar acorde con el nombre de la columna. Ahora, crear tablas de esta manera puede resultar muy tedioso. Por lo cual, yo recomiendo buscar en Google un generador de tablas online. Prácticamente, solo configuramos unos cuantos parámetros y podemos obtener el código necesario para crear una tabla. Por ejemplo, una manera de buscarlo es html-table-editor-online. Ok, veamos a ver, este link parece correcto. Pueden ver que tienen muchas opciones, así que cualquiera que ustedes escojan será el correcto. Bueno, entonces, este lo miro como que muy difícil. Es como uno más fácil. Ok, este parece fácil. Si una opción no le funciona, pueden pasarse a otra. Para eso hay muchas opciones. Y no hay que estar obligado a usar una en específico. Ok, esta la miro complicada también. Esta se mira más fácil. Entonces aquí solo tenemos, le ponemos las filas y las columnas. Por ejemplo, quiero save filas con cuatro columnas. Y le damos generar. Miren, automáticamente generó nuestra tabla. Y el código generado está aquí. Por lo cual solo tenemos que copiarlo. Y pegarlo en nuestra página web. Y solo tendríamos que llenarlo con los datos que nosotros deseamos. Es una manera muy fácil de crear tablas sin tener que escribir cada una de estas etiquetas. Cosa importante. Las DR tienen apertura y cierre. Igual que las TH. Las TD también de la misma manera. Las tablas también pueden fusionarse. Las columnas y las celdas pueden fusionarse. Al igual que las hojas de cálculo en Excel. Pero eso lo veremos un poco más adelante. Pero si están un poco ansiosos por saber. Pueden leer aquí la documentación de Table. El cual les mostrará cómo hacerlo. Que no es difícil. Solo es leer un poco. Pero más adelante nosotros lo vamos a ver. Ahora pasemos a la siguiente sección. con el ponte. modelos de Discord. El siguiente sección. Es decir, los proyectos de volta uniour naturell čacht.